Bienvenidos todos a este webinar sobre la gestión de riesgos legales. Bueno, pues empezando al final, tenemos que ver qué es un riesgo. Y al final la palabra riesgo proviene de una palabra árabe que se llama RITS y que hace referencia a lo que depara la providencia. Al final el concepto de riesgo alude, por tanto, a la probabilidad de una contingencia, es decir, a la probabilidad de sufrir un daño. El riesgo, aunque no nos lo parezca y en algunos casos lo debemos por asumido, es algo consustancial a la condición humana y a la hora de adoptar cualquier decisión asumimos riesgos. Centrándonos en el ámbito financiero, pues hablaremos de riesgo a la posibilidad de sufrir una pérdida o cobranto económico. Es lo que más conocemos todos. No obstante, siempre aludimos al concepto de riesgo, lo visualizamos bajo un aspecto negativo, cuando en realidad el concepto viene acompañado del concepto de oportunidad. La incertidumbre a la que estamos permanentemente sometidos debemos verla como nuestra aliada y no como nuestra adversaria, ya que genera oportunidades. Bien, pues viendo un poco al final la concepción un poco más teórica, al final tenemos que ver siempre el riesgo es una oportunidad para una empresa. Es decir, y si sabemos gestionar de una forma adecuada los riesgos, realmente podremos gestionar de una forma óptima la empresa. Una cuestión es desconocer que va a depararnos el futuro al ser algo incierto y otra diferente es saber la prioridad que tenemos de que algo se produzca. Al final la historia de la humanidad está llena de ejemplos que ponen de manifiesto la dificultad de predecir el futuro. Y grandes personajes e instituciones han mostrado una incapacidad manifiesta para predecir el futuro, incluso los referidos aspectos más próximos al de la gestión. Y aquí veis en pantalla pues algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, como ser William Priest, que era el director del Post Office, que dijo en el año 1878 que los americanos necesitan teléfono. Nosotros no, tenemos mensajeros de sobra. Bueno, pues o Charles Duell, que dijo en 1899 que todo lo que se puede inventar ya ha sido inventado. O que en 1922, que esta locura por la radio, morirá por el tiempo, lo dijo el propio Edison. O ya más recientemente, pues hemos visto a Thomas Watson, que era presidente de IBM, en 1943 dijo que había un mercado mundial de unos cinco ordenadores en todo el mundo. O sea que aquí os dais una idea o ya más contemporáneo, en 1977, que en Olsen, que es el fundador de Digital Equipment, dijo que no había necesidad de tener un ordenador en cada casa. O incluso Bill Gates, que dijo en 1981 que nadie va a tener más de o necesitar más de 640 casas de memoria en su ordenador personal. Con lo cual, bueno, pues vemos que son claros ejemplos en los que pues hay afirmaciones por gente muy importante en la cual no ha medido adecuadamente los riesgos, ¿no? Y más que tratar de eliminar completamente el riesgo, lo que sí que podemos hacer es conocer los riesgos a los que estamos expuestos, tratar de medir siempre la probabilidad que se den y, por último, estar en posición de gestionar correctamente los que se producen. Al final, la gestión de riesgo debe ser una parte esencial en la gestión empresarial, que permita que el plan estratégico no se vea comprometido por la materialización de los riesgos. Al final, es un enfoque sistemático que lo que va a ayudar es a las organizaciones y es importante decir esto, que es sin importar su tamaño o misión, o incluso su sector, ¿no? O sea, al final influirá con una mayor o menor intensidad, pero siempre va a influir. Y, por lo tanto, hay que identificar los eventos, medir, priorizar y responder a los riesgos que afectan a los proyectos e iniciativas en marcha, permitiendo que la misma determine el nivel de riesgos que puede afectar mientras se construye su futuro. Con lo cual, aquí estamos dando ya otra importante definición, ¿no? Es decir, ¿qué nivel de riesgos desea afectar una organización? Bueno, Persi, estás haciendo una pregunta. ¿La gestión de riesgo debe hacerse inicios en el ciclo de vida del proyecto así como en la continuidad? Por supuesto que sí. Es decir, al inicio de cualquier proyecto, pues deben determinarse los riesgos que pueden afectar a ese proyecto y no cabe duda que es uno de los momentos principales. De todas formas, si os parece, Persi, Iván Marrenque, dejamos las preguntas para los últimos 10 minutos o un cuarto de la sesión y así podemos avanzar en la misma. Así que, pues lo que os pido es que vayáis apuntando a las preguntas y en los últimos 10 minutos, pues habrá un periodo de preguntas y respuestas, ¿vale? Pues dicho esto, al final lo que es imprescindible es que la alta dirección de una empresa lidere el proceso de gestión de riesgos desde su implantación hasta la exigencia y se controla y evolución bajo unos criterios de rentabilidad en las decisiones tomadas, comenzando por las de importancia estratégica, obviamente. Y como, por ejemplo, decía Iván Marrique, obviamente el inicio de una empresa va a ser fundamental. Al final, los tres pilares analíticos y la teoría de finanzas actuales son el valor del dinero en el tiempo, la valoración de activos y la gestión de riesgos. Y es de esta de la que nos estamos centrando en esta clase, la gestión de riesgos. Al final, las empresas participan en el negocio de gestión de riesgos. Las más competentes lo consiguen, otras fallan. Mientras que algunas asumen pasivamente el riesgo financiero, por ejemplo, otras intentan crear una ventaja competitiva a través de una disposición juiciosa de estos tipos de riesgo. En ambos casos, sin embargo, los riesgos deberán ser vigilados cuidadosamente, ya que significan un alto potencial de pérdidas financieras importantes, enfrentándose cada vez más a factores que crean inseguridad. Y, iniciando con lo que nos comentaba nuestro compañero Daniel, al final el impacto mediático de los cambios financieros que han salpicado este siglo XXI, lo que ha conseguido es una gran sensibilidad acerca de cómo se gestionan las empresas. Ya no solo se percibe la calidad en forma de beneficios o en forma de rentabilidad, sino que llevan acompañados otros mercados que los reconozcan como las prácticas del buen gobierno, la responsabilidad social corporativa o la gestión del riesgo. No hay duda que ya se ve cada vez más estos tres puntos, lo que es el buen gobierno, la RSC o la gestión del riesgo, como pilares en la gestión empresarial. Estos aspectos llegan incluso a alcanzar la dimensión de normativa y han supuesto que los servicios públicos de una empresa hayan adquirido cada vez una mayor relevancia. Por lo tanto, tanto la estructura como el funcionamiento. Y aquí entramos con lo que es riesgos legales. Es decir, hasta ahora lo que hemos visto es qué es el riesgo, qué importancia tiene el riesgo para una empresa, qué es uno de los anclas o de los en las cuales cualquier empresa se está llevando a cabo ahora mismo. Y ahora lo que vamos a ver es decir, y dentro de esos tipos de riesgos, que los veremos a continuación, qué son los riesgos legales y cómo afectan los riesgos legales. Entonces, el legislador realmente lo que ha recogido es esta sensibilidad social en diferentes iniciativas legislativas y da igual en qué país, porque en algunos será con más o con menos intensidad, pero las he recogido. De modo que la preocupación por la calidad del riesgo ya es patente en los distintos ordenamientos jurídicos. Hay leyes de transparencia que se proyectan sobre sociedades cotizadas, entidades de emisiones de valores admitidos a cotización en mercados secundarios oficiales, lo que es evidente que refleja una preocupación social y lo que apunta a la tendencia que no se puede ignorar a los responsables de cualquier empresa. Y ya estamos viendo cómo los distintos escándalos financieros han llevado a mucha gente a la cárcel. Con lo cual, estamos viendo que realmente sí hay una forma de ganar beneficios distinta a la ausente de buen gobierno, responsabilidad sociocorporativa y gestión del riesgo. Por otro lado, todas estas iniciativas legislativas no son nuevas en nuestro ordenamiento jurídico. Al final, siempre ha habido normas que establecen obligaciones de diligencia a los administradores de las entidades mercantiles. La evolución que estamos viendo actualmente tiende a definir con una mayor claridad y rotundidad el ámbito de sus responsabilidades, tanto a través de regulaciones como a través de pronunciamientos judiciales. Con lo cual, lo que estamos viendo es un crecimiento real, exponencial, de lo que es la gestión del riesgo en las empresas. Muchas sociedades lo que han cometido decididamente planes de mejora en sus procesos internos, con la finalidad de reencarcer la calidad de su gestión. Bueno, pues entre estas mejoras incluyen aquella iniciativa destinada al control del riesgo, que la actualidad identifica claramente como un factor de buena gestión empresarial. Al final, el nivel de sensibilidad del control de riesgos legales, lo que supone, es un indicador más en la gestión empresarial y un indicador más que realmente es una palanca para un crecimiento de una empresa de una forma correcta. En palabras de Kaplan y Norton, una gestión financiera eficaz ha de cuidarse igual el riesgo que los rendimientos. Y la verdad que el Comité of Exploring Organization of the Trade With Commission, lo que es el COSO, aborda abiertamente esta cuestión en su sistema integrado de gestión del riesgo, cuando señala que cada vez es más patente que las empresas necesitan una red robusta para identificar, valorar y gestionar el riesgo. O sea, realmente COSO ya lo está diciendo. No pasan inadvertidos para COSO los riesgos relacionados con el cumplimiento de leyes y regulaciones, cuando los incluye como objetivos en la empresa bajo la categoría de objetivos de compliance. Por lo cual, bueno, pues vemos que todo esto realmente ya ha pasado de ser algo que las empresas tenían que cumplir por un mero requisito legal a ser algo que realmente va a hacer una diferencia entre los tipos de empresas. Al final, las amenazas que se derivan del cumplimiento de obligaciones legales y contractuales deben tenerse en consideración el efecto de disponer un mapa de riesgos completo, así como un sistema de gestión que permite identificarlos, valorarlos y gestionarlos de forma adecuada. Al final, un mapa de riesgos lo voy a enseñar al final de la clase y realmente, pues aquí es donde tenemos que poner el mayor énfasis en decir qué tipos de riesgos puede tener una empresa y cómo pueden afectarlas y con qué intensidad y cómo controlarlos. Y eso es realmente lo que se pasa de una parte teórica a una parte ya más práctica. Las empresas que operan en sectores regulados lo que suelen equiparar es el control de riesgos legales con el seguimiento de la reglamentación que afecta a su negocio principal. Al final, su nivel de sensibilización con esta materia es lógico, por cuanto al incumplimiento de tales regulaciones les puede reportar sanciones administrativas significativas o incluso la intervención o paralización de su actividad por parte de un órgano regulador correspondiente. Sin embargo, realmente aquí la preocupación por el cumplimiento de la norma no debería afectar únicamente a las empresas que operan en sectores regulados. Al final, cualquier negocio con independencia del sector donde pere está sujeto al cumplimiento tanto de normas generales como eventuales regulaciones propias de su actividad. Con mayor motivo de las entidades cotizadas, cuyo marco regulador realmente a raíz de estos escándulos financieros que hemos comentado han alarmado público en los últimos años. Es decir, realmente vemos que la intensidad difiere del tipo de empresa, pero realmente no está asienta ninguna empresa de cualquier tipo de riesgos. El establecimiento realmente de un sistema de control interno y externo sobre la estabilidad y solvencia de las empresas requeridos por las prácticas de buen gobierno lo que exige es una capacidad de las mismas para poder establecer modelos dinámicos que permitan evaluar la situación de la empresa ante la concreción de determinados riesgos desfavorables que pudieran ser objeto de aseguramiento por terceros. Y al final, como hemos dicho, el buen gobierno de la sociedad en general exige el establecimiento y una gestión eficaz de los riesgos que permita a la dirección de la empresa tomar las mejores decisiones, por lo que las empresas deben analizar los riesgos que le son propios de su actividad y mantener un mecanismo específico de control interno y externo que lo que aseguren es una supervisión continuada de los mismos. Toda empresa realmente debería establecer unos esquemas tanto eficientes como efectivos de la administración, gestión y control de todos los riesgos a los que se encuentran expuestas en el desarrollo del negocio conforme a su objeto social y siempre hay que tener en cuenta que sin el perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que sobre estas materias se establezcan otras normas especiales y o particulares ya que realmente la administración integral de riesgos es parte de la estrategia institucional y del proceso de la toma de decisiones. Por lo tanto, el diseño de la implementación de la gestión de riesgos en las empresas no pretende solo establecer unos procedimientos de aplicación mecánica para su desarrollo sino de servir como guía o marco general para el desarrollo de un diseño propio de implementación de la gestión de los riesgos. Al final, cada proceso deberá ser objeto del estudio particular analizándose en cada caso por la necesidad de estación a los cuestionarios, documentos listados, análisis, web, etc. Así pues, hay un esquema que tenéis en pantalla, al final, que es el esquema de diseño y desarrollar puede resumirse en este gráfico. Hay que conocer la organización, es decir, cómo es la organización, hay que analizar los riesgos, es decir, qué riesgos amenazan a la organización, hay que analizar los sistemas de control, están controlados los riesgos y hay que gestionar los riesgos, qué tratamiento se debe dar riesgos. Al final, con estas preguntas, pues realmente deberíamos ser capaces de hacer un diseño de un esquema de riesgos para tanto mapear los riesgos como la última pregunta que dice Iván Manrique para hacer un plan de contingencia o medidas preventivas de riesgo, que es Iván Manrique lo que estamos viendo a la parte derecha. ¿Están controlados los riesgos? Es decir, tenemos un plan de contingencia adecuado. Por lo que, respondiendo a la vez con este gráfico a tu pregunta, es obviamente sí. No solamente consiste en conocer la organización y qué riesgos amenazan, sino también controlarlos con medidas de contingencia y qué tratamientos le deben dar a los riesgos. Vista la introducción un poco de lo que son los riesgos legales, lo que vamos a ver ahora son tres puntos. Vamos a ver cuáles son los riesgos empresariales, cuáles son los distintos tipos de riesgos legales. Al final, pues para poder valorar los distintos tipos de riesgos, lo que es importante es que realmente los conozcamos. Con lo cual, bueno, pues vamos a enumerar cuáles son los principales riesgos empresariales y legales y luego nos vamos a ir al último apartado, que es cómo vamos a gestionar los distintos riesgos legales. A ver, ustedes están avalados por el Ministerio de Educación. Bueno, Emily, no comprendo bien a qué hace la pregunta. Si quieres, cuándo especificala o luego te la contestamos, ¿vale? En cuanto a los riesgos empresariales, pues al final, como hemos dicho antes, al final el riesgo es una exposición a una situación donde hay una posibilidad de sufrir un daño o de estar en peligro, ¿no?, una contingencia. Al final es esa vulnerabilidad o amenaza a que ocurra un evento y que sus efectos sean negativos y que alguien o algo pueden afectarse a él. Vale, Emily, si quieres, esa pregunta te la contestamos luego por correo. Vale, si quieres, Daniel, luego te contesta la pregunta por correo. Para no interrumpir a la clase. Sin duda alguna, al final, la empresa se ve afectada por una infinidad de riesgos que inciden sobre la propia gestión empresarial y sobre el patrimonio humano material en material de la empresa. Al final, he marcado aquí distintas amenazas que pueden tener cualquier empresa, independientemente, como hemos dicho antes, tanto del tamaño como del sector como del momento del ciclo, ¿no? Al final, lo que es el daño a la reputación o a la marca, lo que es la desaceleración económica o una recuperación lenta de la economía, el aumento de la competencia, cuáles son los cambios regulatorios o legislativos, ¿no? Distintos tipos de delitos, de hacking, virus, códigos maliciosos, etcétera. No innovar o no satisfacer las necesidades de los clientes, falta de atracción o retención de los mejores talentos, interrupción del negocio, cuál es el riesgo político o la incertidumbre y lo que es el riesgo de responsabilidad civil, ¿no? Y al final son amenazas que tiene cualquier empresa y que realmente hay que identificarlas. Y realmente, para identificar a los riesgos empresariales, lo que es necesario, inicialmente, es tener claridad acerca de los tipos de riesgos, como he dicho anteriormente, inerentes al carácter de la empresa, con el fin de que su administración de riesgos sea integral, no fragmentaria y parcial. Al final, la variedad de riesgos puede ser alta, igual que las formas de clasificarlos. Por lo tanto, no es posible establecer una única clasificación de los riesgos empresariales. Habrá que diferenciarlos los riesgos por los generados en el entorno organizacional y los riesgos generados en la empresa. Es decir, pues tenemos dos tipos de riesgos, unos los del entorno y otros los de la empresa. Los riesgos del entorno, pues, ¿a qué llamamos riesgos del entorno? Pues a los provenientes de la naturaleza, por ejemplo. Es decir, riesgos generados por el medio de ambiente natural, pues tales como huracanes, vientos fuertes, lluvias, inundaciones, maremotos, sequías, aulas de frío, terremotos, bueno, etcétera, ¿no? Cualquier tipo de... generado por parte de la naturaleza, ¿no? Generados también a la naturaleza por parte de la empresa. ¿Y a qué me refiero? Pues a los inadecuados de recursos naturales que puedan afectar a la naturaleza. Por ejemplo, ¿qué consecuencia puede tener eso? Pues el efecto invernadero, la disminución de la capa de ozono, la contaminación acumulativa del aire, del agua, suelos, la generación de residuos, de alta peligrosidad, etcétera, ¿no? El riesgo país, sin duda, es el grado de peligro que representa un país para las inversiones locales o extranjeras, según el nivel de déficit fiscal, situación política, crecimiento de economía y relación de ingresos y deuda. Y eso lo podemos ver en distintos países del mundo, pues en los cuales vemos que puede haber problemas respecto a inversiones locales o extranjeras, ¿no? También el riesgo geopolítico, ¿no? Es decir, debido a dificultades políticas entre naciones que se puedan alterar las condiciones comerciales que pueden implicar pérdida de negocios, demoras o conflictos por proveedores o clientes. O incluso, pues, por tener, pues, mayores impuestos o que de repente, pues, entre dos países haya, pues, una mayor carga impositiva, pues, a lo que es el comercio exterior, ¿no? Como estamos viendo entre China y Estados Unidos actualmente, ¿no? Por riesgo social, debido a las dificultades políticas realmente entre naciones que se pueden alterar las condiciones comerciales, es decir, que pueden implicar pérdidas de negocios, demoras o conflictos con proveedores o clientes, también lo que es el riesgo económico, ¿no? Y el riesgo económico, pues, ¿a qué nos referimos? Pues, relacionado con el crecimiento económico nacional y local debido simplemente a las fluctuaciones macroeconómicas, pues, bien sean del PIB, inflación, desempleo, balance de pagos, etcétera, ¿no? Al final, el descrecimiento de una economía lo que puede hacer es generar riesgo que conlleven un detenimiento patrimonial de las empresas al disminuir la capacidad de compra de sus clientes y demanda de sus productos. O lo que es el riesgo político, ¿no? Que es el manejo político del país, ¿no? Y las implicaciones que tiene sobre la economía nacional que afecta a las organizaciones según sus condiciones particulares. O, por último, el riesgo sistémico, que es el riesgo que se origina por el hecho de competir en un sector determinado. Por ejemplo, las campañas de desprestigio de una competencia comercial, espionaje industrial, el tráfico de informaciones reservadas, la competencia desleal, las transacciones ilegales, una corrupción institutiva o privada, ¿no? Operaciones y etcétera. Pues aquí se pueden enumerar muchísimos. Y al final, todos estos riesgos que hemos visto son los riesgos de un entorno, ¿no? Pero también tenemos riesgos que se han generado por la empresa, no por el entorno. Y aquí hablamos de los no sistemáticos, por ejemplo, los riesgos propios y específicos de cada empresa que puedan afectar a procesos, recursos, clientes o imagen. Los riesgos de reputación, que al final es el prestigio de la organización, que lo que suele acarrear son pérdida de credibilidad y confianza por parte del público, por fraude, insolvencia, conducta irregular de empleados, rumores y errores cometidos en la ejecución de alguna operación. Lo que es el riesgo puro, básicamente, al materializarse algunas pérdidas como incendio, accidente o inundación. O lo que es el riesgo especulativo, ¿no? Al materializarse, presenta la posibilidad de generar indistintamente beneficio o pérdida como una aventura comercial, inversión en divisas ante aceptativas de devaluación y revaluación, compradaciones, lanzamiento de nuevos productos, etcétera, ¿no? O lo que es el riesgo estratégico, ¿no? Que tiene que ver con las pérdidas ocasionadas por las estrategias inadecuadas o errores en los diseños de planes, programas, estructuras, interacción de modelos, etcétera, ¿no? Producción, etcétera. O, por último, el riesgo operativo, que realmente lo que consiste el riesgo operativo es la posibilidad de pérdida ocasionada por la ejecución de procesos y funciones en la empresa, realmente por fallos en procesos, sistemas, procedimientos o personas, ¿no? Y con esto, pues, al final tenemos parte de los riesgos generados por la empresa. ¿Qué más tenemos riesgo de la empresa? Lo que es el riesgo financiero. Es decir, los riesgos financieros que impactan en la rentabilidad, ingresos, nivel de inversión y pueden provenir no solo por la decisión de la empresa, sino por los condicionantes del mercado. Y al final, los principales riesgos son riesgos de mercado, liquidez y riesgo de crédito. O lo que es el riesgo legal, que como estamos hablando de eso en esta clase, lo que se refiere es a las pérdidas en caso de incumplimiento de la contraparte en un negocio sumado a la posibilidad de exigir jurídicamente la satisfacción de los compromisos adquiridos, ¿no? También realmente puede presentar al cometer algún error de interpretación jurídica o omisión en la documentación o el incumplimiento de las normas legales o disposiciones documentarias que puedan conducir a demanda a sus acciones, ¿no? Y este es sobre el que nos vamos a centrar. O lo que es el riesgo tecnológico, ¿no? Que son generados realmente por el uso de tecnología como virus, vandalismo, fraudes, intrusiones de hacker, colapso de telecomunicaciones, etcétera. O por último, lo que es el riesgo laboral y el riesgo físico. Los riesgos laborales que son como accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que pueden ocasionar tanto daños a personas y a la misma organización o un riesgo físico que afectan a recursos materiales como cortocircuitos, explosiones, daños en maquinaria o equipos o deterioro en productos y daños en vehículos, ¿no? Y al final todos estos riesgos lo que hacen es el compendio de la empresa tiene que controlar todos estos riesgos. Yéndonos ya centrándonos en el riesgo legal, pues al final ¿dónde está el riesgo de seguridad de información? Bueno, pues el de seguridad de información estaría como visto en el riesgo tecnológico. ¿Se podría especificar la parte del riesgo legal, el riesgo financiero? Bueno, el riesgo financiero no es objeto de esta clase, pero vamos, básicamente son los riesgos que impactan tanto en rentabilidad como en ingresos, como en la ley de inversión y lo que puede provenir no solo de decisiones de la empresa, sino por condiciones de mercado y básicamente es el riesgo de crédito, el riesgo de mercado o el riesgo de liquidez. Yéndonos ya a lo que son los riesgos legales, al final el riesgo legal se puede definir de varias formas, aunque al final las más extendidas son la directa posibilidad de pérdida debido al incumplimiento o imperfección de la legislación que afecta a los contratos financieros o la imposibilidad de exigir el cumplimiento del contrato legalmente o la indirecta como el riesgo de cambio regulatorio por parte de las autoridades gubernamentales competentes local, nacional o internacional de la normativa de una forma que afecta adversamente a la entidad financiera. Al final el riesgo legal lo que se presenta es como la prioridad de producirse pérdida porque las actividades de la empresa no están conformes con una legislación o con una normativa vigente o porque la contraparte no tiene autoridad legal para realizar una transacción. Lo que hay que tener en cuenta siempre que un juicio o un discuto legal puede generarse hasta el cierre de una empresa y por eso es tan importante. Las causas del riesgo legal por lo tanto son la posibilidad del cambio de normativa obviamente las malas o inadecuadas prácticas el incumplimiento de la normativa y acciones similares cuyas consecuencias son posibles pérdida monetaria por responsabilidades o obligaciones legales y por multas o penalizaciones fiscales y regulatorias. Al final las empresas de mayor reputación son las que más cuidan las que más se cuidan de incurrir en riesgos legales. Realmente lo que debemos pensar es que por ganar un contrato o generar mayores ingresos una empresa lo que no puede poner riesgo es la reputación. Al final las empresas lo que deben es evaluar bien sus riesgos y no afectar la marcha del negocio con actos que afecten a su reputación y las amenazas que derivan del cumplimiento de obligaciones legales deben tenerse en consideración a efecto de disponer un mapa de riesgos completos así como un sistema de gestión que permite identificarlos valorarlos y gestionarlos de una forma adecuada. ¿Y cuáles son los tipos de riesgos legales? Porque ya hemos visto los tipos de riesgos de una empresa y ahora vamos a ver los tipos de riesgos legales. ¿Cuáles son? Pues básicamente son los riesgos corporativos que se tratan que son fruto de la naturaleza o de la estructura legal de una organización y son los riesgos fiscales los de responsabilidad civil ausencia de documentación etcétera los riesgos de activos que realmente estos tienen que ver con la protección del valor de los activos tangibles e intangibles los riesgos contractuales que realmente son riesgos asumidos voluntariamente por la firma de contratos errores de contratos incapacidad de una empresa por cumplir lo pactado cancelación de contratos penalizaciones etcétera los riesgos de litigio que esos están relacionados más bien con la resolución de disputas en tribunales fruto de demandas o denuncias conducta de empleados etcétera los riesgos siempre regulatorios que es la imposición de sanciones por infracciones y el cambio de las leyes que pueden afectar negativamente la empresa es decir lo que es la regulación del comercio fiscal o tener una actividad regulada por el gobierno los riesgos constitutivos y como se preguntaban al principio a la hora de constituir una sociedad hay que hacerlo de forma adecuada al final los riesgos constitutivos pues es la regulación del tipo de empresa ASA SL cooperativa etcétera los riesgos territoriales que son tratados en sentencias vinculantes en normativas de unión europea o normativas internacionales y los riesgos extintivos como los concursos quiebras quitas o liquidaciones y al final pues esos son los tipos de riesgos te contesto al final Iván Marrique de los riesgos expuestos se deduce que los riesgos de naturaleza jurídica de la empresa están multilocalizados realmente y al final cada área funcional aglutina tanto riesgos generales como los propios de su realidad específica es decir lo que es en las empresas ya separado por divisiones las que tengan divisiones obviamente o de distintos departamentos lo que estamos viendo es que cada uno de los departamentos está expuesto en una serie de riesgos algunos son transresales y algunos son propios de la idiosincrasia de cada división al final esta circunstancia lo que impide es aplicar un único patrón de control de riesgos a todas las áreas funcionales so pena de que no sea útil para una sea útil para otra desde luego los responsables de distintas áreas funcionales debían conocer en esencia los focos de los riesgos jurídicos susceptibles de afectar a sus respectivas actividades aunque no sean profesionales del derecho y ya viendo por distintas lo que os quería enseñar aquí era por las distintas divisiones tanto la financiera como la comercial como la administrativa como la de marketing pues veros qué normativas pueden afectar a cada una de ellas al final estáis preguntando disculpar que he movido vale y vamos a empezar por la financiera Iván Marrique lo que pregunta es si el riesgo de reputación al incumplimiento de contrato y obligaciones sociales y la corrupción y los riesgos legales pueden tener un alto impacto en las operaciones de la empresa a punto de afectar a su continuidad del mercado pues por supuesto y lo hemos visto en muchas empresas como Enron que han desaparecido y empresas os hablo de una empresa grande corporativa porque siempre parece que es más difícil pero una empresa pequeña pues al final también puede estar expuesta José Carlos Hurtado lo que pregunta es cuál es la función de compliance para gestionar los riesgos legales pues obviamente estar completamente alineados con esa gestión de riesgos al final compliance tiene que que tiene que estar en primera línea tiene que que ver qué tipos de normativas pueden afectar a la actividad empresarial y tienen que obviamente ponerlas en pie ¿no? ¿Y la gestión de riesgo legal puede estar inmerso en el operativo y con su mismo mapa de color? Bueno los mapas de colores son inherentes a cada sociedad ¿no? al final depende de cada sociedad cómo esté a qué esté expuesta a qué tipo de actividades pueden tener unos riesgos y otros con lo cual el mapa de calor va a cambiar igual el mismo riesgo en una empresa de telecomunicaciones es completamente distinto a una utility o completamente distinto a otra empresa ¿no? Vale pues seguimos lo que son la división financiera al final está expuesta a distintas normativas como normativas y recomendaciones al buen gobierno especialmente lo que se refiere a la transparencia de información financiera obviamente a la normativa de sociedades mercantiles especialmente lo que se refiere a la estructuración formulación y aprobación de cuentas anuales así como los supuestos tratamientos de desequilibrio patrimonial ¿no? o la normativa concursal ¿no? que es especialmente lo que se refiere o que justifica la presentación judicial de un concurso y las personas incluidas terceros que pueden hacerlo ¿no? o la normativa que afecta la regulación de los préstamos especialmente a los participativos ¿no? o la normativa sobre cobros y pagos yo se he puesto aquí algunas ¿no? en especial atención a las transacciones de exterior ¿no? pues aquí se he puesto algunas que son las fundamentales pero podría haber mal o incluso a la tributación ¿no? y el riesgo reputacional ¿cómo se puede? pues Ana Patricia pues con una buena imagen y con una buena actitud de la empresa lo que es responsabilidad social corporativa yo creo que al final una buena responsabilidad social corporativa lo que puede es ayudar a gestionar el riesgo reputacional para lo que es la dirección comercial pues tenemos distintas normativas ¿no? o sea os he dicho las de la dirección financiera pero para que veáis que hay más ¿no? en la dirección comercial pues puede haber normativas sobre derecho a consumir y sus usuarios así como las condiciones generales de contratación por ejemplo normativas sobre la reposición de producto etiquetaje garantía reciclado o normativas de competencia especialmente en relación a los acuerdos de mercado fijación de precios incluso al abuso de una posición dominante normativa competencia lícita normativa contrato de colaboración comercial como agencia distribución franquicia o normativa laboral especial sobre representantes de comercio o aspectos relacionados también con la tributación indirecta con lo cual vemos que lo que es la dirección comercial pues también tiene distintas normativas a lo que es la dirección administrativa pues al final normativas relacionadas con propiedad inmobiliaria con normativa lingüística con la señalización con la normativa medioambiental cuando no es objeto de una área funcional específica en este caso si tienen un área de reposición social corporativa pues estaría ahí los regímenes especiales cuando se haya solicitado o esté sujeta a la sociedad etcétera en cuanto a marketing pues también tenemos distintos tipos de normativas y aquí afectan más a propias de su división normativa en publicidad y específica respecto a los límites de publicidad de ciertos productos o normativa de derechos de los usuarios así como las condiciones de general de contratación o normativa de competencia ilícita especialmente no sé la tipificación de la legislativa de las conductas contrarias a la buena fe normativas o la protección de signos e incentivos y propiedad intelectual o normativa general sobre etiquetaje y en especial sobre envasado determinados productos para que veáis luego en compra en la división de compraventas pues puede haber pues distintos tipos de normativas como la normativa de derechos de consumidores y usuarios así como las condiciones generales de contratación normativas con responsabilidad de producto de garantía de transferencia de producto y aspectos relacionados con la tributación directa en exportaciones e importaciones pues como el control de cambios como el que regula las importaciones la normativa fiscal la donera o la normativa de contrato de colaboración internacional y luego pues aquí he puesto pues otras divisiones un poquito más un poquito más grandes como la de expansión logística investigación desarrollo tecnología de información y recursos humanos cada uno les afecta distintos tipos de normativas en cuanto sin perjuicio de todos los riesgos anteriores existe un conjunto de riesgos legales que son comunes a una gran parte de áreas funcionales que se derivan de normas de amplio alcance objetivo y subjetivo al final los principales focos de los riesgos legales que potencian afectan a mayor parte de las funciones de una organización empresarial al final lo que es la normativa laboral las áreas funcionales que enteran los equipos de personas sujetas a vicisitudes derivadas del ejercicio de sus derechos y obligaciones laborales pues como el uso inadecuado de las contractuales autónomos o el cambio de condiciones laborales la discriminación incluso el moving o la normativa de protección de datos laborales y aquí tenemos las áreas funcionales que suelen recurrir a la creación de sus propios ficheros con datos personales más allá de las meras estación de datos de un fichero común procede la aplicación de una normativa sobre la protección de datos personales tanto los ficheros informatizados como los que existan en soporte de papel la normativa mercantil sobre las administraciones de derecho de hecho y derecho como los responsables de áreas funcionales en representación de los intereses colectivos o la normativa fiscal que el tratamiento fiscal de las transacciones que se gestionan desde las diferentes áreas funcionales puede variar de facto solo como el que sube un campo de normativo al final desde luego controlar la globalidad de los riesgos legales de negocio lo que exige siempre son más recursos que monitorizar el cumplimiento de una parcela del derecho aunque más adelante se abordará el modo de basar ese control sobre metodologías para que el sistema de control de riesgos legales sea robusto debe asumirse que el origen de ese tipo de riesgo es muy variado y no se circunscribe a las normas que regulan el núcleo de la actividad y al final vamos a pasar ya al último punto a la gestión de riesgos legales voy a haber contestado algunas preguntas pero lo que me gustaría es terminar la webinar y que al final pues si en vez de ya 15 minutos pues dejamos 5 o 10 minutos contestar a las preguntas ¿vale? en cuanto a la gestión de riesgos legales lo que nos deberíamos es hacer tres preguntas la primera sería ¿qué es lo que puede fallar? la segunda ¿qué puede hacerse? y la tercera ¿cómo mantener la continuidad? al final una correcta gestión de riesgos se debe responder con esas tres preguntas y al final las funciones en la gestión de riesgos pues está desde la identificación y evaluación de los riesgos y el establecimiento de las regulaciones necesarias que tienen como objetivo realmente identificar todas las potencialidades de riesgos que pueden incidir negativamente sobre el sistema al final establecer las regulaciones que permitan evitarlos o minorar sus efectos de no poderse evitar por ser eminentemente fortuitos el control de las pérdidas al final tomar en consideración lo que es el seguimiento del proyecto de forma integral permitiendo que se ejerza un control no solo preventivo sino operativo en el orden técnico económico y velando porque existan los programas de apoyo que eleve la confianza de la explotación del proyecto lo que se logra es un elevado nivel de calidad basado en el sobrevivimiento del entretenimiento constante de recursos humanos así como que existan alternativas que permitan ante interrupciones que el tiempo de recuperación sea mínimo y por último lo que es la financiación de los riesgos es decir tratar de evitar la concurrencia de un riesgo que conduzca a la generación de una pérdida económica es decir que esté prevista una alternativa de recuperación financiera para la entidad a partir de una afectiva transparencia del riesgo ya sea por la vía contractual o por el seguro comercial al final todo lo que se realiza en materia de gestión de riesgos es esencial para una correcta definición y puesta en práctica de la estrategia de la empresa y el desarrollo futuro del negocio y al final las fases de la gestión de riesgos son tres básicamente lo que es el estudio lo que es la implementación y lo que es el control en estudio se implica distintas actividades desde que es la identificación análisis y evaluación de riesgos al final es la fase donde tiene una importancia fundamental el concepto del coste total de riesgo al final es la identificación de los riesgos análisis de riesgos y la evaluación del mismo lo que es la implementación lo que abarca realmente son los instrumentos o técnicas de respuesta a los riesgos al final son operaciones dedicadas a ejercer influencias con el objetivo de alcanzar parámetros que se alineen con las metas específicas de la empresa y convertir este modelo de riesgos en riesgos aceptables al final es la eliminación o la evitación del riesgo y el control por último que concede un papel principal a los procesos de monitoreo control comunicación en el marco de la empresa que está expuesto a riesgos y básicamente son las tres fases por las que pasa lo que es la gestión de riesgos y al final hay distintas metodologías y la metodología de Enterprise Risk Management que es la más común describe el conjunto de actividades que la empresa debe realizar frente al riesgo que se enfrenta esto es mediante un método holístico estratégico e integrado al final la evaluación de los riesgos empresariales es un proceso sistemático para identificación y evaluación de riesgos es decir posibles riesgos y oportunidades que podrían afectar la consecución de unos objetivos positiva o negativamente realmente al final la evaluación de riesgos lo que va a proporcionar es un mecanismo para identificación de riesgos que representa oportunidades y peligros potenciales para nuestro negocio al final si se hace bien una evaluación de riesgos ofrece a estas organizaciones una visión clara de las variables que puedan estar expuestos ya sean internos o externos retrospectiva o prospectiva al final el fundamento del RM es el valor que se maximiza cuando la toma de decisiones y los objetivos para alcanzar tienen un equilibrio óptimo entre el crecimiento los objetivos de beneficio y los riesgos y los pasos para seguir para poder gestionar los riesgos es lo que es la definición del alcance la identificación de los riesgos la descripción de los riesgos la estimación de los riesgos la evaluación de los riesgos y el tratamiento de los riesgos y por último la política de gestión de riesgos al final definir el alcance lo que significa básicamente es que debe ser lo suficientemente claro para identificar lo que hace la empresa realmente y no se aplica a todas las partes del negocio entonces lo que debe ser fácilmente identificar cuáles son esas partes lo que es identificar los riesgos lo que realmente propone es identificar la exposición de una empresa a la incertidumbre y ella lo que requiere es un conocimiento detallado de la empresa del mercado que opera del entorno legal social, político y cultural que lo rodea así como el desarrollo de una visión común coherente con su estrategia y los objetivos operacionales incluyendo los factores críticos para su éxito y amenazas y oportunidades relacionadas con la construcción de estos objetivos lo que es la descripción de los riesgos al final es el objetivo de descripción es mostrar los riesgos que están identificados de una forma estructurada por ejemplo utilizando una tabla posteriormente vamos a ver un ejemplo con una tabla la tabla de descripción de riesgos que figura a continuación lo que se puede utilizar es para facilitar la descripción y evaluación de riesgos lo que es la estimación de los riesgos que puede ser cuantitativa semi-cuantitativa o cualitativa en términos de probabilidad de ocurrencia y de sus posibles consecuencias por ejemplo las consecuencias en términos de amenaza que pueden dividirse en altas, medias o bajas la evaluación de los riesgos que significa que cuando el proceso de análisis de riesgos se ha llevado a cabo es necesario comprobar los riesgos estimados con criterio de riesgo establecido por la empresa el tratamiento que se ha dado a riesgos es decir el tratamiento es el proceso que consiste en seleccionar aplicar medidas para modificar el riesgo y el tratamiento de los riesgos incluye como como el evento pues la mitigación y que política de gestión de riesgos es decir debe definir un enfoque un apetito de riesgo así como un enfoque de la gestión de riesgos y la política también debe establecer la responsabilidad de la gestión de riesgos en toda la empresa y por último como os estaba diciendo pues en esta tabla se puede ver un ejemplo de lo que es la evaluación de riesgos al final la evaluación de riesgos lo que proporciona es un mecanismo para identificar los riesgos mediante pues un template que sea cómodo para representar las oportunidades y peligros potenciales para el negocio si se hace una evaluación de riesgos de las organizaciones pues al final se puede tener una visión clara de que riesgos puede estar expuestos ya sean internos o externos así mismo también lo que podemos ver es un listado de los riesgos que es el ejemplo que se hace ya dentro de la clase de gestión de riesgos legales en la cual el alumno identifica el posible delito el departamento y el área a que la empresa afecta el tipo de impacto de la prioridad pues estos son los tipos de ejemplos que hacemos en esta clase y son son casi menos 10 así con lo cual nos quedan algo menos de 10 minutos para contestar a preguntas así que voy a empezar realmente por las preguntas que había visto anteriormente y que no había contestado sobre la marcha ¿vale? A ver José Carlos Hurtado preguntabas que en un modelo de las tres líneas de defensa ¿cuál es el papel que debe tener el compliance en la gestión del riesgo legal en comparación con el departamento legal? Bueno pues el departamento de compliance en muchas empresas está dentro del departamento legal al final muchas veces es muy difícil diferenciar entre lo que es la normativa interna de una empresa lo que es el compliance y lo que es el departamento legal al final son una serie de normas o de requisitos que exige la empresa pero sin duda lo que tienen que estar es completamente coordinados el papel que tiene que tener es un papel de coordinación de que una empresa cumpla todos los requisitos normativos que se le exijan una demanda por un empleado pregunta Edwin Pérez es un riesgo legal pues sí es un riesgo legal que ya hemos comentado como ejemplo por supuesto comentario por su buena exposición lo importante no es esperar a la cristalización de los riesgos o dejarlos pasar sino trabajar para optimizar los esfuerzos y aprovechar las oportunidades así como eliminar o mitigar las amenazas que puedan surgir muchas gracias por tus comentarios Iván Manrique más preguntas ¿quién debe realizar la gestión de riesgos si el área de riesgos o el área legal? pues depende si estamos como hemos dicho anteriormente hay muchos tipos de riesgos legales que afectan a distintas áreas al final depende del tamaño y del volumen de la empresa serán muchas las áreas las que deben gestionar el riesgo legal si es una empresa grande y si es una empresa pequeña pues estarán más aglutinados en un área legal es decir Mónica pues si yo trabajo como director en Resolution Group o en PVA y dentro de Resolution Group trabajamos los riesgos legales obviamente pero que es una empresa de más de 100.000 empleados y cada una de las divisiones será expuesta a distintos tipos de riesgos entre ellos riesgos legales y trabajamos en coordinación con otras áreas del banco y si fuese una empresa más pequeña pues probablemente estaría asumido en una en una en una división de legal o de compliance Luis María Peña lo que pregunta es al final de la capacitación nos podían compartir estas valiosas importantes ayudas no sé si lo que te refieres es a a las slides pero vamos lo que es la webinar como decía mi compañero Daniel estará compartida y se podrá ver en diferida ¿vale? a ver César César Corom tiene distintas inquietudes ¿para una gestión de riesgos legales es necesaria una matriz de riesgos? pues sí si no se hace una matriz de riesgos es muy difícil visualmente poder valorarla es decir no es la única forma César os he enseñado cuál es la normativa o sea cuál es la forma que tenemos nosotros en BQVA de hacerlo al final es el enterprise risk management que es la más habitual pero efectivamente se podría hacer de alguna otra forma yo creo que de esta es muy visual cualquier persona pues puede ver los distintos tipos de riesgos y así lo veíamos en el ejemplo en el ejemplo que hacen los alumnos de esta asignatura los distintos tipos de riesgos que afectan a una empresa pues que son estos que veis en pantalla y al final con un mapa de riesgos de esta forma pues se puede realmente se puede realmente visualizar bastante bien más preguntas pregunta Leonardo Argueñal que cómo se puede estructurar el plan de contingencia para el riesgo legal pues primero conocer los riesgos legales una vez que los conozcas pues tendrás que ver cuál es la intensidad de los riesgos y una vez que conozcas la intensidad de los riesgos es cómo vamos a abordar esos riesgos es decir los pasos y las fases que hemos expuesto antes para la gestión de riesgos hay que cumplirla estrictamente ¿no? Edison Kibaja lo que pregunta si el nivel de cumplimiento de normativas internas por la administración es muy bajo ¿cómo puede demostrarse que esto genera un impacto en el riesgo legal por cumplimiento? pues el nivel de de cumplimiento de normativas internas por la administración no sé si te refieres a una administración pública ¿no? bueno al final estamos hablando de distintas empresas y también hemos hablado de distintas intensidades Edison no sé si te refieres o Edson no sé si te refieres a una administración pública pues en la cual se ven que hay numerosos casos de fraude y en esos casos de fraude pues bueno yo en mi país sí que veo que al final lo que es la ley y lo que es la justicia pues en esos casos sí que está actuando de una forma pues muy dirigente ¿no? Edwin Pérez lo que pregunta si una demanda por empleado o otro tipo de demanda es considerado como riesgo legal sí como he comentado anteriormente si es uno de los tipos de riesgo legales porque puede afectar a la empresa Edson pregunta en términos de una empresa microfinanciera ¿es tan importante el riesgo legal? por supuesto en términos de una empresa financiera es sumamente importante y por ejemplo podemos ver las distintas normativas para por ejemplo para la concesión de préstamos o de pasivo que existen a nivel ya mundial ¿no? o sea al final estamos viendo que en el mundo bancario es muy muy importante que bueno de hecho vamos estamos viendo como las multas que hay millonarias como la UBS hace poco ha sido precisamente debido a riesgo legal o a no controlar un riesgo legal ¿no? ¿qué tanto se puede integrar en riesgo operativo en cuenta con la metodología? bueno al final el riesgo operativo es el más complicado de evaluar ¿no? por el final que se te queme una fábrica por ejemplo no es algo no es algo que ocurra día a día ¿no? entonces bueno pues al final se utilizan probabilidades y se utiliza la estadística y las matemáticas pues para ver cuántas veces ocurre eso y en caso de que ocurra pues qué es lo que tendría que hacer la empresa ¿no? o sea al final la empresa tiene que si es una empresa por ejemplo que tiene cinco fábricas pues lo que tiene que pensar es qué es lo que pasaría si se quemase una fábrica qué es lo que pasaría si se quemase dos o tres por ejemplo y qué probabilidades habrían ¿no? Jonathan Ulloa le pregunta que cómo puede abordar cuando la gestión de riesgo legal está fuera del alcance del área legal de la compañía pero el riesgo normativo lo gestiona el área legal bueno al final se puede externalizar ¿no? y se puede abordar externalizándolo al final sí que es verdad que hay cosas que están fuera del alcance de la compañía como hemos dicho riesgos que están fuera del alcance y riesgos generados por la propia compañía pero los riesgos que son fuera del alcance por ejemplo si yo tengo una empresa en Venezuela y veo que la situación política y geopolítica empeora pues debo protegerme de esa situación ¿no? o debo tener una serie de alternativas o lo que llamamos plan B bueno gracias Iván Manrique Edwin Pérez ¿multas o sanciones por parte de externos son consideradas como riesgo legal? pues también es uno de los que hemos comentado cuando hemos sé que hemos dicho muchos querían en este webinar hablaros de muchos tipos de riesgos pero sí es uno de ellos pregunta Carla Garecoa que si el robo por parte de un empleado activo en la empresa corresponde a un riesgo legal o un riesgo operativo a un riesgo legal sin duda es uno de los riesgos legales que hemos hablado un riesgo operativo sería más bien pues si hubiese un fallo o algo así pero un riesgo legal sería un robo ¿no? ¿cómo diferencia actividad de riesgo legal y de compliance? bueno pues César es complicado al final están muy unidas al final de compliance es que debemos cumplir con con lo que me dicen las normativas y riesgos legales pues por ejemplo ¿qué riesgos legales puede haber? pues un accidente laboral por un fallo eléctrico debido a una falta de revisión como vemos aquí un fraude fiscal es decir sí se pueden sí se pueden diferenciar es decir hay que hacer un mapa de riesgos para diferenciarlos ¿no? el área de control interno es la indicada para identificar los riesgos o solo realizar el monitoreo y el tratamiento de los mismos bueno puedo hacer ambas cosas el control interno al final estamos hablando de distintas áreas ¿no? pues compliance riesgo legal control interno incluso auditoría interna realmente hace hace lo que es el monitoreo y el tratamiento de los mismos pero sí puede identificar nuevos riesgos o debería hacerlo Josué Chang lo pregunta si la dirección legal puede ser la dirección de compliance y quién de las dos llevaría riesgos sí podría ser las dos y la dirección de riesgos en principio la dirección legal debería ser quien la lleve ¿no? o lo que es normal y lo que yo veo en mi empresa pero que puede ser distinto en otra empresa que no quiero encorsetarme a decir una definición muy exacta ¿no? pregunta para la gestión de riesgo legal ¿es necesario tener un área personal especializado o es posible con personal que no tenga formación jurídica? puede ser con personal especializado y puede ser con formación jurídica depende del riesgo que estemos intentando monitorear ¿no? voy a intentar contestar las preguntas que estamos ya casi fuera de tiempo ¿la matriz de riesgos legales debe contenerse con todos los riesgos legales? o sea voy a contestar preguntas hasta las recibidas a las 7 ¿vale? la matriz de riesgos legales debe contenerse con todos los riesgos legales incluidos todos los riesgos identificados en otras áreas por supuesto es complicado aquí os he puesto un ejemplo que hacen los alumnos en esta asignatura pero sería mucho más complicado por supuesto ¿qué contempla la ISO 37001 al respuesta? Ernesto no sé exactamente qué contempla esa ISO si puedes ser un poquito más específico José Carlos Hurtado dice ¿cuál es un sistema efectivo para medir el nivel de riesgo? pues para medir un sistema efectivo a mí un mapa de riesgos como el que hemos estado hablando me parece un sistema bastante efectivo y visual y de una forma bastante evidente ves qué riesgos son remotos qué riesgos son posibles probables y cuál es el impacto ¿no? buenos días dice Jaime hablaba con Lizeth P. Naganos desde Colombia mi pregunta es ¿en qué requisitos deben cumplir para que un trabajador sea catalogado como riesgo laboral o enfermedad de riesgo laboral y cómo afecta esto a la empresa? bueno estás hablando de que un trabajador sea por riesgo laboral o enfermedad laboral bueno pues estos requisitos realmente suelen estar anexos a cualquier contrato que firme un trabajador con la empresa al final aquí depende tanto de la normativa de la empresa propia como de la normativa del país ¿no? y al final entre los distintos países pues se puede ver bastantes diferencias y esto se debe pues a lo que te pagan las distintas seguras sociales de los distintos países ¿no? pregunta María Rubio ¿cómo iniciar una evaluación de riesgos desde cero? pues haciendo un mapa de riesgos como hemos dicho ¿no? Inay Joel Martínez que trabaja en fideicomisos de obra pública en un banco por lo que no solo tenemos contratos con el cliente sino con contratistas y existen muchas disposiciones ambientales financieras y de conocimiento técnico ejecutivo en general por lo que hemos observado una gran posibilidad de incumplimiento los inspectores a veces no son suficientes ¿qué tipo de control recomendaría? pues monitoreo al final un seguimiento adecuado es el tipo de control que haría es verdad que al final a veces no tenemos los recursos suficientes pero con los recursos que tengamos es intentar llegar al mayor porcentaje de riesgos es decir si con un 5% de recursos aplicados para este sistema puedo llegar a un 80% del riesgo y con un 1% más puedo llegar al 90% pues hay que ver si merece la pena o no una pregunta fuera del tema ¿cómo puedo conseguir este seminario de grabación? Miriam pues creo que va a estar disponible en la web lo puede decir Daniel cuando termine pero va a estar disponible pregunta Jorge Galeano los riesgos legales se cuantifican y se deberían previsionar en el presupuesto como hace el riesgo operacional por supuesto que sí esa es la idea es previsionarlo no es tanto previsionarlo es más que previsionarlo es ver qué parte del riesgo está realmente acotado como si fuese un seguro Digna Isabel pregunta si te dice que el riesgo legal está dentro del riesgo operativo sin embargo es posible utilizar metodología del riesgo operativo para gestionarlo o se debe tener una metodología independiente bueno al final son tipos de riesgos distintos con lo cual se debería mantener una metodología distinta dice Luis María Peña si el plan de tratamiento de riesgos como se monitore cuál sería la mejor forma de controlarlo y evaluar la gestión de riesgos para identificarlos pues como ya os he comentado con un mapa de riesgos o con un enterprise risk management y ya las preguntas que quedan fuera bueno os la voy a contestar al final está hablando de gestionar el riesgo legal o tiene que ser otra Edwin Pérez ¿debería gestionar el riesgo legal y la legal? suele gestionarlo o sea se puede gestionar entre distintas divisiones pero suele gestionarlo sistema de gestión de antisoborno pues efectivamente estaría dentro de los riesgos legales Ernesto es uno de los la ISO esta estaría dentro de los riesgos legales y con esto bueno pues con esto vamos a concluir esta esta webinar os damos la la gracia a todos los asistentes por haber confiado en IALDE para escuchar sobre riesgos legales y bueno pues si si queréis más información pues en ya en lo que es el propio curso de riesgos en la clase de riesgos legales pues hay mucha más información pues muchas gracias a todos los asistentes de riesgos legales